La Fundación Para la fundación, ponle volumen a esa vaina. Bajo para la fundación. Ay, Montería, yo me voy para Montería, para Montería, mi herida querida, yo me voy para Montería. De la vera siempre en tu suelo, bajo tu sole, lleno de adores. Qué rico, ¿no? Ah, ok, mucho gusto. Ya era tres, ya hay tres. Huepa, huepa. Sí, es de aquí. Bonito, niño. Gracias, Montería. Camina, caminador. Camina, camina, caminador. Camina, 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 caminador. Camina y no te la tengas, sigue el camino del amor. Al mérito de existir, de seguir insistiendo en la música. A ver, dice, me lo regalo. Con piel hablo. Gracias. Esa vaina tiene para vos. Muchas gracias por el regalo de la Fundación, de Malpero. Muchas, muchas gracias y bendiciones. Que yo te lo juro. Con todo cariño. Es para que le metan morada a la jurada. Tú amo, mi amor, tú amo. Tú amo. Tú amo. Muchas gracias. Gracias.